Hasta con cucharas serán capaces de hacer música. Para que aprendáis en casa, una se coge hacia abajo, el índice a fe de puente y el pulgar sujeta a la otra. Y como a medio centímetro. Y hay tres movimientos para sacar el sonido. A ver si se escuchan. Uno es, golpeamos la pierna y la mano hueca. Y otro, golpeamos la pierna y la mano cerrada. Ya tenemos dos sonidos, grave y agudo. Y el tercer paso, el tercero es pasar el meñique y el pulgar por la punta de la cuchara y golpear la pierna. Cuando lo encadenas sale lo que se llama redoble o rufao. Y cuando combinas todos es cuando salen ya los ritmos. Escuchar por ejemplo esto. Pues hala, un aplauso a las cucharas. Ahí tenéis. Cucharas de madera. Luego, estas mismas cucharas se tocan sujetándolas. Una por la mano con tres dedos fuerte y la otra con uno. Y habéis visto a los reyes cuando saludan un acto oficial que lo hacen así muy delicadamente. Pues hay que hacer lo mismo. Como la muñeca en ángulo de 90 grados y saludar así, pero moviendo el antebrazo hacia afuera y hacia adentro. Bien sujetas. Y claro, las cucharas poco a poco empiezan a decir, tócala, tócala, tócala. Y cuando dicen eso, según el dibujo del brazo, haces un ritmo u otro. Cucharas de madera. Ahí lo tenéis. Veis que con cualquier cosa se puede hacer música. Bueno, ahora tenemos dos instrumentos muy tradicionales en toda la península. En Aragón se han tocado, este se llama cañera y huesera, también llamado ginebra. Y en las rondas de quintos, cuando había quintos, el año anterior a ir a la mili, tenían derecho a rondar por el pueblo a las mozas del pueblo. Iban con laudes, bandurrias, guitarras, pero también instrumentos rítmicos como la pandereta, la carracla de caña, la botella de anís, el triángulo. Pero otros son estos dos, la huesera y cañera. Y mirad cómo suenan. Suenan prácticamente igual, lo que suena es la castañola. Bueno, pues nuestros mayores, con estos instrumentos, nos dan hoy, en el siglo XXI, una lección de reciclado y reciclaje. Porque primero utilizan recursos del entorno y hasta lo que se iba a convertir en basura, que son los huesos, las canillas de las ovejas, de los tobillos, después de comerse la chicha, se convierte en un instrumento musical en lugar de convertirse en basura. Por eso, damos un aplauso a nuestros mayores, que nos enseñan en el siglo XXI una lección de reciclado y reutilización. Un aplauso para ellos. A ver, mirad este instrumento, este es muy sencillo. Yo lo aprendí en mi pueblo, yo soy de Albalat el Arzobispo, en Teruel, y allí el señor José Félix me enseñó a fabricarlo y a tocarlo. También acompañaba en la ronda a los quintos. Es muy fácil, con una navaja rajamos tres tubos de la caña. Y aquí en el segundo le abrimos una ventana para que sea más flexible esa parte. Para tocarlo hay que coger debajo de la ventana, fuerte, y rozar en la base. Pero para aprender me enseñó una fórmula mnemotécnica que dice así. Que te pillo, que te cojo, que te meto en un rastrojo. ¿La podéis decir conmigo que es muy sencilla? Venga. Que te pillo, que te cojo, que te meto en un rastrojo. Venga, y ahora que os escuche de verdad. Que te pillo, que te cojo, que te meto en un rastrojo. Bueno, pues así vamos a hacerlo poquito a poco como si aprendiese. Entonces empezamos muy lentos y vamos acelerando. Y cuando la caña ya rufe, que redoble, me pararé y me aplaudéis. ¿De acuerdo? Venga, que es muy fácil. Empezamos todos cantando. Que te pillo, que te cojo, que te meto en un rastrojo. Que te pillo, que te cojo, que te meto en un rastrojo. Ahí está, carregla de caña. Ahora vamos a ver algo así singular. ¿Esto lo conocen? ¿Conocen esto? ¿Cómo lo llaman aquí? Candil, un farol de carro de los que se empleaban. Y dentro, para que los pequeños sepan... Pues dentro iba una vela que se encendía. Atención. Miramos esto. ¿Veis la vela? La estoy encendiendo. A ver si... Si se digna. Bueno, fijaos esto, que es muy curioso. Esto es de otras épocas cuando había crisis, pero todavía más dura que esta. Mirad, un candil con una vela se colocaba por la noche a la orilla de una charca o del río. En el agua se echaba un trapo rojo y se sujetaba con la mano. Tenía que ser de color rojo. Y se inventaron esto. Las señoras saben cómo se llama esto. ¿Cómo se llama esto? Un bolillo, han dicho. Que se le echa en el cuello del bolillo una gotita de resina de cualquier árbol. Y es un tubo de caña con una piel, en este caso de conejo. Y se ata el hilo a la piel de conejo. Y se enreda, se ata al cuello, pero dejando holgura. Y en la gotita de resina, pues hace que esto se convierta en un reclamo para pescar ranas. Las ranas escuchaban el reclamo, veían la luz. Se posaban sobre el trapo rojo, estilón, tozolón y al saco, y a comer ancar de rana. Y ahora díganme si fueran ranas y vendrían. Escuchen el reclamo. ¿Vendrían o no? Pues un aplauso a la cultura popular, que nos da otra lección. Bueno, tenemos una sartén. Me pongo un dedal en este dedo y esta cuchara. Cuando no había dinero en Sanchoán de Plan para contratar a músicos para hacer una fiesta, cuando no había dinero, los jóvenes pastores tocaban la sartén, tocaban las esquilas, los hierros, y hacían el ritmo. Y cantando, hacían la melodía. Y con eso hacían un baile. Iban tocando unos y los otros bailaban con las mozas. Luego se turnaban. Y así surgió, por ejemplo, este baile que se llama el trespunteado. Este baile es recogido en Sanchoán de Plan, aunque en muchos otros pueblos también. Y la letra del baile, de la canción, indica los pasos del baile. Dice así. Tres pa' aquí, tres pa' allá, tres pa' alante y tres pa' atrás. Y a la media vuelta volvemos a empezar. Cantadlo conmigo. Tres pa' aquí, tres pa' allá, tres pa' alante y tres pa' atrás. Y a la media vuelta volvemos a empezar. Es muy fácil. Si yo lo escucho que lo cantáis, a lo largo de la canción lo bailaré. Aunque sea con la sartén, ¿eh? Porque esto hay que hacerlo con una moza. Pero en fin, lo bailamos también. Vamos a ver, todos juntos, con el ritmo y la canción. Un, dos y tres pa' aquí, tres pa' allá, tres pa' alante y tres pa' atrás. Y a la media vuelta volvemos a empezar. Vosotros tres pa' aquí, tres pa' allá, tres pa' alante y tres pa' atrás. Y a la media vuelta volvemos a empezar. Ahí está, el baile con la sartén. ¿Cómo llamáis esto aquí? ¿Cómo llamáis esto aquí? ¿Cómo? ¿Y esas otras? Bueno, hemos escuchado muchos nombres. Matracas, carraclas, ruideras, tenebrarios, martillos, matajudíos, de muchas formas. El caso es que en los países de cultura católica europea hay un ritual que se repite cada año. Que es en la Semana Santa la muerte de Cristo. Y las campanas del campanario dejan de sonar en señal de luto. Entonces, ¿cómo avisamos de los oficios? Con estos instrumentos. El sacristano, el cura, se lo daba a los críos y recorrían las calles y plazas principales agitándolos y avisaban del oficio religioso. Para recordar esta costumbre, vamos a hacer unos avisos de oficios de un pueblecito que se llama Alcaíne, de Teruel. Y cantaremos a continuación el PPRP de Oliete, que fue una canción que se inventaron para divertirse los críos del pueblo. Pero nos tenéis que ayudar de la siguiente manera. Tenéis que chillar, y cuando digo chillar es chillar, la última sílaba de cada frase que yo canto. Por ejemplo, si yo digo, ¿Quién es Cristia? A ver, a ver. ¿Quién es Cristia? Más fuerte, hombre, no tengáis vergüenza. ¿Quién es Cristia? Aquí solo los críos se animan, no tengáis vergüenza. Vamos a ir fuerte. ¿Quién es Cristia? Ahora sí, esto es, vale. Tenemos que hacer un striptease de cuerdas bucales. Vamos allá. Vamos allá. ¿Quién es Cristia? Yo. Al primer toro. ¿Quién? Acude a mí. Yo. ¿Quién es Cristia? Yo. Al primer toro. ¿Quién? Retal Rosa. Yo. ¿Quién es Cristia? Yo. Al primer toro. Yo. A los Sofi. Ahora todos conmigo dais pitos. Así, venga, todos conmigo, todo el público. Vamos allá. El que no sepa dar pitos, que dé palmas con dos de dos, que es muy fácil. ¿Vale? Así, vamos a ver, que lo escuche yo, que si no se oye, a la vez. Un, dos, tres, cuatro. Vamos allá. Pepe, 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 de mala intención, muerto lo llevan en un esportón. El esportón era de paja, muerto lo llevan en una caja. La caja era de pino, muerto lo llevan en un pepino. El pepino era de cuatro, muerto lo llevan en un zapatón. El zapato era de cura, muerto lo llevan a la sepultura. Se acabó. ¿Os ha gustado? Pues un aplauso, venga.